En este video te voy a enseñar a cómo convertir cualquier objeto hecho de metal en un vehículo. Si juegas un turno en la dificultad difícil o hardcore, podrás hacerte cuenta de que hay muchos vehículos que van a aparecer, por ejemplo, sin neumáticos, sin batería o incluso completamente vacíos de gasolina. Sin embargo, estos carros a pesar de que sean más vacíos, planos o que en general se vean raros, tienen muchas ventajas que te pueden ayudar en desafíos extremos donde la cantidad de aparición de vehículos sea baja. Podrás construir tres tipos de vehículos o cinco si contamos los subtipos, por ejemplo, autos de 1, 4 y 6 asientos, un helicóptero o avioneta especial que se llama Auto Hero, que de hecho es mejor conocido como... Y por último pero no menos importante, una balsa improvisada a la que puedes convertir en el famosísimo Jackdown de Assassin's Creed Black Flag. Oye, 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 para. ¿Y yo para qué quiero un vehículo todo vacío cuando puedo agarrar otro cual sea de la calle, le pongo una placa aquí, otra acá, un generador, una torreta y listo? Puede ser, pero esos carros te limitan mucho al momento de construir dentro de ellos y con estos puedes lograr algo así. Solo piénsalo, puedes moverte por todo el mapa con tu vehículo mientras llevas toda tu casa, tus objetos especiales, camas en la versión de PC, con defensa incluida e incluso puedes construir y ampliar más fácilmente en este tipo de vehículos. Y en la forma para convertir cualquier arma, objeto o chatarra en un vehículo como estos, simplemente tienes que irte al inventario y romperlos, convertirlos a metal sheet hasta que tengas 3, 4 o 5 de estos. Después necesitas juntar cinta adhesiva, barras de metal, una batería de un vehículo, neumáticos, un generador portátil, un soplete y sobre todo, pero no lo olvides, la habilidad de creación 2 o 3, dependiendo de cuál te pida. Y con esto ya tendrás tu propio vehículo improvisado. Por ejemplo, en este caso hicimos el de 4 asientos. Si quieres construir uno de 6 asientos u otro para ti solito o para ti solita, las recetas serán muy similares, solo que va a cambiar la cantidad de los objetos que vas a necesitar. De todas maneras ya las estás viendo aquí mismo en pantalla para que las veas con más tranquilidad. Sí, sí, está bien, pero... A mí no me gustan mucho los autos, de hecho a mí me gusta más tener el ojo en el chismecito. Ah, ok, entonces por eso no te preocupes. Lo tuyo será entonces que construyas el autogiro. Este vehículo es como si un avión y un helicóptero hubieran tenido un bebé, ya que la forma de pilotearlo es muy diferente, porque al momento de encenderlo y tratar de elevarte, este se va a mover en línea recta hasta que agarre suficiente vuelo para despegar. Y ya estando en el aire, el comportamiento será igual al de un helicóptero normal hasta el aterrizaje. Sin embargo, algo que debes saber de este tipo de vehículo es que únicamente lo podrás encontrar y crear en el mapa de Hawái de manera natural, ya que es un vehículo exclusivo para ese mapa. Lo único malo que podrás encontrar de este tipo de vehículo es que solo será de una sola persona únicamente, y no podrá haber más opciones para crear más de estos con más asientos. Pues está interesante, está interesante. Pero, ¿qué hay de ese último vehículo que está por allá? Ah, mira, esta es la balsa hecha a mano. No te preocupes, ya que de hecho te lo podrás encontrar en los puertos marítimos de Hawái, pero si no, también lo podrás crear tú. Entonces, también es exclusivo del mapa de Hawái, ¿verdad? En efecto, sí lo es, debido a que es el mapa que tiene más zonas acuáticas de interés. Por esto, esta balsa te puede servir más para poder armar tu propio cuartel móvil. Y de hecho, si te fijas, este es el único mapa que tiene muchísima agua, aparte de Pay. Por eso, si vas a disfrutar el mapa de Hawái al 100%, es más rentable que viajes en esta balsa que en helicóptero o en carro. Y la receta para poder crear este vehículo, en caso de que no te encuentres ninguno, será la siguiente. Necesitas dos barriles de lluvia, cuatro cintas adhesivas, cuatro troncos de madera de cualquier tipo, y por último, un generador portátil. Pues, no sé. La verdad, los tres se ve que tienen su toque, pero creo que voy a probar la balsa en el mapa de Hawái. Aún me falta hacer el easter egg, hacer las misiones de los personajes del mapa y ver su historia. Y lo quiero hacer con toda la karma del mundo. Igual, mientras voy navegando, pongo en la tele de mi balsa la historia del mapa de Hawái para entenderle más. Pues bueno, yo me procedo a retirar al mapa de Hawái para empezar de una vez, así que ahí nos vemos. Ahora ya sabes cómo convertir cualquier tipo de objeto de metal en un vehículo, así que dime, ¿tú ya sabías esto? ¿Qué tal te pareció el tip? ¿Tienes algún tip o consejo para la gente que quiera construir en uno de estos? Te invito a que lo dejes aquí abajo en la caja de comentarios, para que de esta manera, la gente nueva de un turnet pueda aprovechar mucho mejor todas y cada una de las mecánicas del juego. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestres que quieres ir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.